Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Hoy es nuestra sexta entrega de este curso de técnica para pianistas. Un ejercicio por semana, siete días para aplicar el ejercicio que vamos a ver hoy. Y el miércoles que viene, un nuevo ejercicio. Si sos nuevo o nuevo en el canal, te invito a darle like y a suscribirte a este canal y también a ver la lista de reproducción con los otros cinco ejercicios que tenemos hasta ahora. Si te interesa aprender piano o lenguaje musical, te dejo también en la descripción del video toda la información de las clases particulares online que podés tomar desde cualquier parte del mundo conmigo. Como siempre, primero te lo explico y después mandamos metrónomo y juntos tocamos el ejercicio. En este caso vamos a trabajar con los dedos tres, cuatro y cinco de cada mano que como seguramente sospechas, son dedos bastante problemáticos. Hay que desarrollar la independencia y la fuerza de cada uno de ellos. Entonces, mira, te lo cuento de qué se trata. Mira, vamos a arrancar, lo vamos a hacer en la escala de do. Este ejercicio está basado en uno de los ejercicios que es el que está en imagen del libro de ejercicios de Liszt y es una adaptación que lo vamos a hacer en do, pero vos lo podés hacer en todas las tonalidades. El ejercicio es así. Arrancamos con dedos tres, cuatro y cinco. Por ejemplo, do, re, mi de la mano derecha Y vamos a ir pasando do, re, mi, re, mi, fa Pero fíjate, siempre con el dedo tres, cuatro y cinco Y vamos a hacer dos octavas Llegamos hasta ahí Y ahora lo mismo pero descendente, desde el mi Mi, re, do Fíjate, siempre lo estoy haciendo con dedos tres, cuatro y cinco Que se van trasladando bien ligado Entrecillos O sea, en cada clic vamos a meter tres notas Al mismo tiempo, con la mano izquierda vamos a arrancar desde mi O sea, se van a formar sextas Y voy a hacer mi, fa, sol Ahí está Lalo Que no le gustan los ejercicios Entonces se queja La idea es siempre hacer Cinco, cuatro, tres Cinco, cuatro, tres Cinco, cuatro, tres Cinco, cuatro, tres Y fíjate cuando juntás Te queda el mi y el do Y haces Van a ir de manera paralela O sea, movimiento directo Suben Esa es la idea Muy bien ¿Estamos preparados para hacerlo? Mandamos metrónomo Vamos a hacer una pasada Neutral Es decir, sin acentuar nada Ligado Un Dos Tres Y Y ahora se viene el descendente Tres Cuatro Vamos hasta ahí Muy bien Descansamos Me estiro Me aflojo Un poco Y vamos a hacer ahora Sigo ligado Pero ahora vamos a hacer Un modelo forte Y otro piano O sea Forte Piano Forte Piano Cada vez que lo hagas Va a ir mejorando Así que Si no lo podés sacar de una No importa Va a subir Va a bajar En cada vez lo vas Mejorando Vamos Un Dos Arrancamos Arrancamos Con el forte Tres Cuau Volvemos Arrancando Forte Tres Cuau Hasta ahí Descansamos Respiramos Y ahora lo que vamos a hacer Es atacar En la primera nota De cada tresillo Si Pau Intentamos acentuar Esa primera Y las otras dos Más suavecitas Vamos Un Dos Tres Cuau Volvemos Tres Cuau Muy bien Vamos ahora A acentuar La segunda nota Si Sería La nota que hacemos Con los dedos Cuatro Vamos Tres Cuau Y volvemos Tres Cuau Y descanso Ahí Me aflojo Vamos a hacer Ahora si Con la tercera nota Esa es la idea Contamos cuatro Un Dos Tres Cuau Volvemos Tres Cuau Muy bien Descansamos Ahí Aflojamos Estiramos Un poquito Nos estiramos Ahí Hacemos una pasada De staccato Tres Cuau Cuau Tres Cuau Eso es Muy bien Ahora Vamos a sumar una más Qué tal si mezclamos Una legato Y un staccato Vamos Un Dos Arrancamos con legato Tres Cuau Y ahora Vamos a arrancar con legato Y bajamos Tres Cuau Legato Hasta ahí Muy bien Como siempre Si esto ya te está saliendo muy bien Lo puedes hacer más rápido Recién lo hicimos en 55 Puedes ir subiendo La velocidad Y de esa manera Mejorar Y hacerlo cada vez Es más útil El ejercicio Si Podés inventar nuevas maneras De decir Hago uno forte Otro piano Como hicimos Pero mezclar El forte Con el staccato El legato Con el piano Ir jugando Como hicimos En los otros videos Felicitaciones Por estar haciendo Este curso Gracias por el like Suscribirte al canal Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos